Hola amigos rojeteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que les vamos a enseñar a cómo preparar un delicioso postre. Hoy día les enseñamos a cómo preparar un suspiro a la limeña. Un postre muy característico de Perú y súper delicioso y cremosito. Así que si no quieren perderse esta deliciosa receta, quédense en este video. Yo soy Dan y esto es Al estilo peruano. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta, te los dejo aquí en la pantalla y también en la descripción. Muy bien, para empezar vamos a separar nuestras yemas de las claras. Y para hacer esto mucho más fácil, vamos a abrir nuestros huevos en un bol. Y con ayuda de una botella vamos a presionarla y vamos a poner encima de la yema. Y lo soltamos y va a ir succionando la yema. Y así ya tendríamos separadas nuestras claras de las yemas. Así que podemos utilizar este método o el que más prefieras tú para separar las yemas de las claras. Y así haremos con todos nuestros huevos. Ahora vamos a preparar el manjar. Y para esto vamos a utilizar una olla pequeña de fondo grueso preferentemente. Y vamos a añadir las dos leches, que es la leche evaporada y la leche condensada. Es muy importante que la olla sea de fondo grueso o nos va a ayudar de preferencia para que la cocción sea más lenta y nos quede un mejor resultado en nuestro delicioso manjar. Y vamos a, con una cuchara o una batidora de varillas, vamos a mover para disolver muy bien la leche y la leche condensada, que se integren bien estos dos ingredientes. Y vamos a cocinarlo a fuego bajo, el mínimo, por 45 minutos sin dejar de mover. Es muy importante sin dejar de mover para que no se nos pegue el manjar. Como puedes ver aquí ya va tomando consistencia. Ya tiene aquí aproximadamente 25 minutos de haber mezclado sin parar. Y vamos a esperar hasta que vaya tomando consistencia. Ya han pasado 45 minutos desde que empezamos y ya como pueden ver ya ha tomado consistencia de manjar. Está súper cremosito y espesito como puedes ver. Ya está viendo muy delicioso. Y en este momento ya vamos a añadir las yemas de huevo. Así que vamos a batir las yemas que teníamos en un bol. Y una vez que ya la tengamos batida vamos a añadir un poco de nuestro manjar para temperar las yemas de huevo. Así que lo mezclamos muy bien para que coja temperatura. Y una vez que ya coja temperatura vamos a añadirla en nuestro manjar, aquí en la olla. Y vamos a seguir moviendo para que no se nos cocine. Es importante seguir moviendo, moviendo para que así no se nos quede una mala textura. Así que hay que seguir moviendo constantemente. Hay que tener bastante paciencia para esta receta porque demora bastante. Y ahora si una vez que ya tengamos listo nuestro manjar, ya está bien mezclado con estas yemas. Vamos a colarlo, vamos a apagar el fuego. Y lo pasamos por una coladora muy importante para mejorar la textura. Para que cualquier imperfección que tengamos por el tema del huevo se elimine. Así que tengamos una mezcla mucho más pareja. Una vez ya con nuestro manjar ya colado, vamos a añadirlos en nuestras copas o nuestras dulceras donde lo vayamos a servir. Vamos a, solo hasta la mitad vamos a servir del manjar. Y lo vamos a meter a la refrigeradora para que así se enfríe nuestro manjar. Ahora, en una olla pequeña vamos a ponernos a preparar el almíbar para el merengue. Así que vamos a añadir el azúcar y añadimos también el vino porto. Recuerda que puedes utilizar cualquier otro tipo de vino que sea dulce, que a ti te guste. O simplemente puedes utilizar agua en vez de vino, la misma cantidad. Y ahora con ayuda de nuestra asa vamos a ir moviendo así en círculos para disolver muy bien el azúcar y el vino. No vamos a utilizar una cuchara y vamos a esperar aproximadamente de 7 a 8 minutos que esto se cocine. Mientras tanto vamos a añadir un poquito de sal a nuestras claras que teníamos en un bol grande. Y vamos a ponerlos a batir a velocidad máxima para que doble el tamaño. Y una vez que ya esté montado vamos a echarle el almíbar. Una manera muy curiosa para saber que nuestro almíbar ya está listo es intentar soplar burbujas con un utensilio. Que tenga un orificio en la parte de atrás como acabas de ver. Y si ya no salen las burbujas es porque ya está nuestro almíbar. Si tienes termómetro también puedes verificarlo que llegue a 128 grados centígrados. Es que ya está. Y también si ya lo agarramos y nos quemamos. No mentira, es una broma. Pero si lo agarramos con mucho cuidado y forma y pequeños hilos es que ya está. Aquí ya tenemos nuestras claras de huevo y que ya tenemos completamente batidas. Y vamos a añadir nuestro almíbar en forma de hilo. Así como está caliente todo vamos a añadirlo. Vamos añadirlo poco a poco en forma de hilo. Muy importante, no vamos a echárselo de un corrazo sino en forma de hilo. Y esto va a estar listo cuando ya esté frío. Ya una vez que ya hemos mezclado muy bien y que ya esté frío nuestra mezcla. Vamos a pasarla en una manga pastelera. Muy importante que ya esté frío la mezcla. Que se pacientes. Hay que seguir batiendo para que se enfríe la mezcla. Y ahí dejamos de batir. Ahora sí que tengamos nuestro merengue y nuestra manga pastelera. Vamos a cortarle la punta. Y vamos a decorar nuestro suspiro a la alimeña. Vamos a decorarlo como nosotros deseamos. Pero la forma más característica es hacer con pequeños picos. Como estás viendo en el video. Así copitos. Como le quieran llamar. Vamos a hacer así pequeños copos. Vamos decorando en los bordes. Y en el centro vamos a hacer uno más grande. Y ya para darle el toque final vamos a añadir la canela en polvo. Con mucho cuidado vamos a decorarlo como nosotros más gustemos. Ahora sí por fin ya tenemos nuestro delicioso suspiro a la alimeña ya listo. Así que ya podemos disfrutarlo. Ojalá que te haya gustado esta receta. Si ha sido así por favor regálame un like. Y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas el próximo video. Ahora sí yo voy a probarlo. Y se ve súper delicioso. Está súper delicioso. Está muy recomendado. Así que compártanlo con todos sus amigos. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo video. Chao.